Es una oportunidad muy grande para estar en contacto con el productor en sus distintas características, ya sea agrícola, ganadero, mixto, y obviamente para nosotros es una oportunidad inmejorable de estar en contacto no solamente con el productor, sino que tiene una convocatoria de gente especializada muy grande, asesores, ingenieros agrónomos, nutricionistas, ingenieros agrónomos, como dije, en sus distintas facetas. Nosotros trajimos lo que tiene que ver con embolsado, procesamiento de grano, hemos traído una embolsadora de 9 pies con doble cajón quebrador, es una de las máquinas más grandes que hay en el mercado y en el mundo en procesamiento de grano quebrado para ganadería, y hemos traído una innovación que hemos estado presentando este año, que es una extractora de cereal que engloba también un poco de pensamiento ecológico, es una extractora que en el mismo momento en el que se realiza la extracción, también se está realizando el bobinado completo de ese plástico que antes quedaba en el campo, y uno tenía que tomarse el trabajo de juntarlo y mandarlo al centro de reciclado, nosotros hemos desarrollado la única máquina en el mundo que hace todo en un mismo momento y lo deja perfectamente a disposición para mandarlo a la planta de reciclado. Teniendo en cuenta que estamos hablando de muy poco volumen, una alta cantidad de peso, en una camioneta tranquilamente pueden entrar cuatro o cinco rollos de bolsa para llevar al reciclado. Nosotros hoy con esto estamos brindando una solución integral. Gracias. Gracias por ver el video.